No te importaron más, no quieras negar Si nos besamos, nos entregamos, te vas a ir nomás Fueron unos cuantos besos, dos o tres, carices, te ganas de ser Un poco clienteo, y yo te decía ¿Sabes qué? No te importaron más, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, te vas a ir nomás Fueron unos cuantos besos, dos o tres, carices, te ganas de ser ¿De qué? Por ella, un poco clienteo, y pues yo te decía No te importaron más, estuve con alguien más ¿Qué me hace daño, si no vendo algo, que tienes confinado? Si no fuera un mundo, soy una comuna Yo andaba borracho, en cuenta tuya, que el primer te cuenta No te importaron más, no te importaron más No te importaron más, no te importaron más No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero está ahí nomás Fueron unos cuantos pies Nosotras caricias Vivo en el sol Un poco que te dio Y pues yo que has sido No te gusta amar Si estoy con alguien más ¿Qué te hace daño si no perdoné? ¿Qué tienes que opinar? Si no fuera lucha Salta con una Se andaba bien pero En la batalla Y al final te cuentas Una no es ninguna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!